Bueno, para nosotros es un honor que se lo recuerde a Guillermo Gigi Alfieri, así se va a llamar la calle. Bueno, con una calle, con una calle sobre todo porque además está muy cercana a nuestra casa, es la que sale desde Los Vascos hacia, en el Parque Urquiza, digamos, hacia el puentecito. ¿Qué recuerdo de vida le dejó Guillermo, no sólo como esposo, como padre, sino como ser humano? Bueno, Guillermo Alfieri fue un hombre de bien, así se lo recuerda, así lo recuerdan sus alumnos, así lo recuerdan sus amigos. La verdad que sea una sesión del consejo en un club, que salga el consejo a un barrio, yo también lo honraría Guillermo, porque nunca fue de alabanza ni de sobresalir, sino un hombre de trabajo y un hombre de bien. ¿Qué elección de vida te dejó tu padre? Toda, es mi modelo a seguir en términos generales, yo de hecho fui también su alumno y trabajé con él en un montón de proyectos, el aprendizaje de vida es absoluto. Bueno, nuestra adhesión como periodista de la ciudad de Paraná a este merecido homenaje. La verdad que estamos muy agradecidos por la familia y los amigos de Guillermo, estamos muy agradecidos por el reconocimiento a su memoria, quizás el esfuerzo también que sea una calle que esté en el Parque Urquiza, que él tantas veces transitó, la callecita que no es cualquier calle, es la que sale justo enfrente de la puerta de su casa, así que eso es, potencia incluso para nosotros el homenaje, estamos muy agradecidos también que haya sido por unanimidad dentro del consejo, que es algo que refleja perfectamente la manera que tenía mi viejo de hacer las cosas, que era siempre buscando consensos y dialogando con los demás.